¡Arriba mi gente! ¡Eso! Vamos a cantar esta canción Digno del amor y del desamor La única condición mi gente Es que esta canción hermosa se canta y se baila Con la mano arriba ¡Y dice! ¡Eso! Que levanten la mano Yo soy Roger Daniel ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como me y te olvidan ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha pasado? Que levanten la mano Que no lloró un adiós Que levanten la mano Quiero sufrir por amor Que levanten la mano Que no lloró un adiós Que levanten la mano Quiero sufrir por amor Arriba a morir por amor Arriba a morir por ti A morir Yo soy Roger Daniel Yo soy Roger Daniel ¿A quién no lloró un beso en la mañana? ¿A quién te llevará el desayuno a la cama? ¿A quién no escribirá el desayuno a la cama? ¿A quién escribirá el desayuno a la cama? ¿A quién escribirá el desayuno a la cama? Verte que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Verte que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Gracias por ver el video